Este es uno de los primeros pasos bajo nivel de más de 23 que vamos a hacer en toda la zona de Lamba. Esto tiene que ver justamente con la modernización del sistema público de transporte, hacer más ágil la circulación, beneficiar a la mayor cantidad de vecinos posibles. Esta es una inversión que ronda aproximadamente los 1.300 millones de pesos, que le genera también a la región más de 300 puestos de trabajo y a futuro, una vez terminada, se va sumando al trabajo que hace SOBSE, que le va a permitir sumar mayor cantidad de frecuencias, el trabajo que estamos haciendo en una gran cantidad de estaciones de todas las líneas del sistema ferroviario, la renovación de vías, lo que nos pide nuestro presidente, es la modernización del sistema de transporte y la integración. Tenemos obras distribuidas en todo el país y en la zona de Lamba hay inversiones por más de 100.000 millones de pesos en los distintos rubros. Es una obra trascendental para todo el distrito. Es una obra de 15 meses con un bajo nivel de cuatro manos, lo que va a posibilitar el tránsito de automóviles, de vehículos de doble piso, de camiones altos. Es una obra realmente estructural que beneficia a todo el distrito. Estamos realmente muy contentos, agradecidos por la decisión política del presidente de la nación, Alberto Fernández, y de todo su equipo de trabajar con los municipios.